El viernes de octubre de la ciudad de Guadalajara, el viernes de octubre de la ciudad de Guadalajara, el viernes de octubre de la ciudad de Guadalajara, Tichocop 329, Temozón 324, Concal 318, Oshcuscap 303, Chemash 301, Yeteltinum 262, Juntulul. Tichocop 329, Oshcuscap 304, Oshcuscap 312, Juan Pablo II 120, Tuchocop 328, Cauquel 79, Chuburna de Hidalgo 42, Pacaptún 24, Bosques del Poniente, Yetel Mulsay 21, Emiliano Zapata Sur 18, Francisco de Montejo, Yetel Yucalpetén 17, Los Héroes, Yetel Polígono 108 15, Juntulul. Francisco y Madero, 14, Bojorques, 2, 5 colonias, Las Américas y Telvergel, 11, Juntulul, Díaz Ordaz y Tel Salvador, Alvarado Oriente, 9, Tuzoque, Colonia Obrera, 8, Juntulul, Chentukahil, Hoytsoguchik, Pajal, 42,410, Maco, Pactio, Coronavirus, Taktukinil, 30 de septiembre, Letiobetika, Hakbaló, 11,155, Y Tushamanil, 10,737, Y Tulakinil, 3,985, Tuchumukil, 6,390, Tunojolil, 10,143, Tuchikinil, Echiletol, Cibagta, Coget, Bile, Beglai, Kim, Kince, Juntulul, Mac, Letiobet, 6, Shibo, Yetel, 9, Kolelo, Uquine, Lovetian, Echil, 17, Tak, 83, Jaube, Yashko, Hancha, Hop, Yolal, Diabetes, Nakanil, Presiono, Hachpo, Loquil, Inmunosupresión, Kohanil, Turrun, Yonop, Yetel, Bechant, Pulmono, Ucaba, Epoc, Terese, Juntulul, Leti, Kajabla, Kachoy, Kansakap, Yetel, Homune, Junukumai, Juntulul, Mac, Kim, Telo, Sog, 5,984, Juntulul, Mac, Kim Yolal, Lecoronaviruso, Ichilugak, Ojanobo, 2,445, Juntulul, Leti, Zelenikop, Matubuk, Tioble, Kojanilo, Kalano, Yetel, Kutsatantalo, Tumeng, Zakiahilo, Helvish, Soguyaralo, 228, Juntulul, Leti, Kojanobo, Tic, Kalano, Juntulul, Hospitalet, Yanulak, Obetupatiko, Baxkonoyez, Lechak, Albetat, Yobo, Jukinil, Tulak, Lemakos, Ocupak, Tiole, Kojanilo, Tian, Ichil, Juntul, Peluwinal, Tic, 107, Jaube, Uyes, Jailo, Lesemáforo, Ichile, Piskina, Guchik, Vesikobe, Chakang, Ayandil.